¡Suscríbete al canal! Espero que les guste mucho Recuerden que todo lo que yo digo aquí es pura opinión mía Al final me gustaría leer sus comentarios Para saber que opinan del anime Que yo les vengo a hablar Y si chicos, muchos ya se lo están imaginando Otros no tanto Pero si no has visto este anime, lo tienes que ver ¿Sí o sí? No hay más Y es que este anime que les vengo a contar Te va a hacer llorar amigos, o sea Yo me lo pasé llorando Día y noche, acostada en mi cama Debajo de la mesa Debajo del carro Bueno, no, 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 no La verdad no, eso no Pero bueno amigos, del anime que les vengo a hablar en esta ocasión Es nada más y nada menos que Shigatsu wa Kimi no Uso O tu mentira en abril No sé pronunciar el inglés Pero dejémoslo así Yo sé que muchos ya lo conocen Y si no lo conoces, a continuación te lo platicaré Pero amigos, ya saben como siempre Yo les ando recomendando aplicaciones Así es amigos, en este video Yo les voy a recomendar una aplicación llamada Nox, o sea Es una aplicación que te va a ayudar a concentrarte Por ejemplo, si te quieres concentrar en algo como leer, estudiar, etc En lo que tú lo estás haciendo La aplicación te va a construir algo Aquí por ejemplo tenemos como un castillito Con este le podemos subir cuánto tiempo quieres tú estar concentrado Pero si te sales de la aplicación Tu castillo se destruye Lo genial de aquí es que la concentración es acumulada Así es, entre más tiempo de concentración acumules Tendrás la mejor construcción del fondo del mar De la aplicación En la aplicación también hay algunos jueguitos que te pueden ayudar a concentrarte Por ejemplo, este En donde tú vas a tratar de seleccionar los números En orden Del 1 al 9 Para que te ayude a despejar tu mente Incluso amigos, cuando tú estás concentrándote Por ejemplo, aquí está el tiempo que me estoy concentrando Puedo activar las olas de mar Miren Esto me ayudará a aumentar mi concentración También tiene otra función muy importante La sala de estudio Esta función te puede ayudar a concentrarte a ti Y a tus amigos en una sala Si te interesó la aplicación Ya saben que la pueden descargar Aquí en el link que les dejo En la descripción de este video Se va, la descargan y la instalan Obviamente si te gustó la aplicación No olvides dejar tus 5 estrellas y un comentario Espero les guste mucho la aplicación Y me gustaría leer en los comentarios ¿Qué te pareció? Shigatsu wa Kimi no Uso Shigatsu wa Kimi no Uso Es un anime muy suculento Que te hará llorar sí o sí Si es que eres muy sentimental, obviamente Este anime te narra la historia de Kosei Arima Quien era un famoso y prodigioso pianista Cuando era un niño Él tocaba todos los días Sin embargo, era su madre quien lo obligaba a tocar tan estrictamente En esa época, Arima participó en muchísimas competencias de piano Cuando Arima era pequeño Su madre murió de una enfermedad La cual la dejó hospitalizada previamente Sin embargo, Arima le tenía un enojo guardado Ya que ella nunca estaba satisfecha con su trabajo Debido a la muerte de su madre y sus remordimientos por dejarle sola Arima tuvo un gran duelo con sus emociones A tal grado que dejó de tocar el piano Sin embargo, no solamente era que dejara de tocar piano Porque no quisiera hacerlo Sino que cuando él intentaba tocar piano Era como si no escuchara el sonido de las teclas No lograba escuchar nada de lo que salía del piano Provocando así que la pieza musical no pudiera salir Y endulzar los oídos de la gente Como resultado, Kosei Arima fue incapaz de volver a tocar el piano Tuvo una depresión tan grande Que incluso su piano lo dejó arrumbado Pasaban los años y él seguía igual A pesar de su gran talento Todo eso hizo que Arima dejara de ver el mundo igual Comenzó a verlo gris, sin color, rutinario, aburrido Lo que hizo que dejara completamente la música y el piano obviamente Tiempo después, estando en la preparatoria Asiste con sus dos mejores amigos de la infancia Tsubaki y Watari Aún así, y a pesar de todo Sigue viendo la vida igual de triste y aburrida Tsubaki, quien tiene un interés por él Trata de ayudarlo Sin embargo, no hay resultados Hasta que cierto día Él conoce a una chica de cabello amarillo en un parque Si amigos, aquí comienza lo interesante Esta chica estaba tocando De él salía una melodía tan hermosa Que la forma de tocar La pasión que generaba la chica Y la belleza de ella Hicieron que el mundo de Arima volviera a tener color Obviamente, él no sabía que estaba pasando Sin embargo, todo siguió fluyendo Kaori, que es el nombre de la chica Es una extrovertida violinista Que en su estilo musical refleja su personalidad Su sentir Y ella quiere hacer que el mundo la recuerde con su música Sin duda, algo increíble Juntos, pasan ciertos obstáculos emocionales Para que Arima volviera a tocar el piano Si amigos, como lo están escuchando Para que volviera a tocar el piano Sin embargo, no fue nada fácil Cada capítulo te va narrando y te va explicando Por qué las emociones de Arima son así Tiene un pasado demasiado turbio El cual lo obliga a ser como es en la actualidad Kaori dice que desde pequeña Admira muchísimo a Arima Ella lo conoció antes de que él la conociera a ella Y todo esto fue en una presentación de piano Haciendo así que Arima Fuera para Kaori su inspiración Poco a poco, ella le da color al mundo de Arima Sin embargo, al pasar el tiempo Arima se da cuenta de ciertas cosas muy horribles Que le pasan a Kaori Cosas que incluso lo ponen a debatir de nuevo Con sus emociones Kaori poco a poco va perdiendo su brillo ¿Quieres saber qué es lo que le pasa a Kaori? ¿Tú crees que ambos se enamoran? ¿Los sentimientos de Kaori llegan a la persona correcta? Tienes que ver el anime sí o sí Y descubrir por qué dicen que Shigatsu wa Kimi no Uso Es uno de los animes más tristes de la historia Es más, aquí te dejo un poquito de su ending Es que amigos Tienes que verlo en serio Tienes que verlo Porque yo no lloro fácilmente Pero este anime me hizo llorar Si ya viste este anime Me gustaría leer tu opinión en los comentarios Y si no lo has visto Te invito a que lo veas Pero bueno amigos Muchísimas gracias por ver este video Si te gustó no olvides dejar tu suculenta manita arriba Y compartir el video con todos tus amigos Si es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Cuac! ¡Chao! ¡Suscríbete!